Acompáñenme a hacerme el mejor tatuaje que me pude haber hecho. Estaba muy nerviosa porque era en la palma de la mano y Cami la tatuadora dijo que ahí dolía bastante. Al principio dije y no es tanto. Pero después no podía creer cómo dolía jajaja. Y acá está gente el mejor tatuaje del mundo.